El señor Monago ha quitado 521.678 euros de la educación infantil y primaria, es decir, de los niños de 3 a 11 años, y lo ha enviado, lo ha trasladado, se lo ha gastado en la noche de los premios Ceres, en la fiesta de esa noche de los premios Ceres. El Gobierno del Partido Popular, del señor Monago, ha hecho que los colegios públicos extremeños de infantil y primaria para este año tengan 521.000 euros menos de lo que estaba presupuestado, porque con ese dinero se lo ha gastado en una fiesta de una noche en los premios Ceres. El Gobierno del Partido Popular, del señor Monago, cuando este invierno los niños de 3 a 11 años en sus pueblos, en sus colegios, tengan problemas con el tejado, tengan problemas con los suelos, tengan problemas con las paredes de sus aulas, de sus colegios, habrá que pensar que mucho del dinero que se necesitaría para rehabilitar esos colegios se gastó una noche de verano en unos premios que son absolutamente innecesarios y absolutamente impropios de una situación como la que actualmente tiene Extremadura. Para el Partido Socialista Obrero Español es una vergüenza que el Gobierno del Partido Popular gastase el dinero que estaba destinado a los colegios de infantil y primaria de Extremadura, 521.000 euros, perdón, a unos premios, insisto, que hemos calificado hasta la saciedad de absolutamente innecesarios. Es una vergüenza para el Partido Socialista que el Gobierno del Partido Popular, el dinero previsto para mejorar las instalaciones, las infraestructuras, los colegios de educación infantil y primaria, se hayan destinado a unos premios que poco tienen que ver con la educación y la cultura en Extremadura.